Hola, mi nombre es Nadia Olea, soy docente de la ICEA en Derecho Empresarial y también hago parte de la Escuela de Derecho en la parte de posgrados. En esta oportunidad me pidieron definirme en tres palabras y creo que estas son pasión por lo que hago, pasión, resiliencia en todos los retos que siempre he tenido en la vida y también el esfuerzo de emprender. Lo que más me gusta de ser como mamá es cómo puedo impactar en la vida de mi hija, regalando un poco de lo que yo tengo internamente y para eso pues me entreno desde la parte espiritual, desde la parte emocional y desde la parte mental. Entonces eso es lo más lindo que puedo hacer para la vida de mi hija. ¡Suscríbete al canal!